Navegando tu piel, aún sigo queriendo, aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento, toda una vida para ti. Y no hay como te olvidas, vas a verme conformado, a no tener cambiado, ha sido su agonía. Pero si nos desupla más, yo sé que merecías más. Amores como tú, en ser, solo te ríes una vez. Solamente me quedo en los años que fuimos un día, que agonía. Amores como tú, en ser, solo te ríes una vez. Gracias por ver el video.